Paso los días pensando en ti Desde que amanece hasta el atardecer Del mediodía hasta que el sol se va Y la luna alumbra mi oscuridad Paso los días pensando en ti Tu fotografía mirando estoy Del mediodía hasta que el sol se va Cada vez que tú aquí no estás Paso los días pensando en ti No pierdo la razón, sabe Dios por qué Quizás porque te...